Hola a todos, aquí es la parte 7 de Assassin's Creed The Mardad Y bueno, quiero avisarle que hace más de dos semanas que no lo juego Ya que no he podido por muchas razones Y nada, la verdad no he visto el video anterior que es lo que he estado haciendo Recuerdo la última misión que hicimos fue ayudar a este hombre que apareció en Assassin's Creed 2 En conquistar una zona, ¿verdad? Donde los templarios están teniendo guerra con los mercenarios, ¿verdad? Y bueno, nuestros aliados Y bueno, aparecieron más misiones secundarias Parece ser, si es que no me equivoco, que la mostré todas Si es que no me equivoco Ok, así que Vamos ahora Vamos ahora No he hecho nada después de eso Nada de nada Después de dos semanas vuelvo Este es un tesoro Estoy viendo si Estoy recordando más que nada si Mostré Todas las misiones ¿Verdad? Para que luego ya la hagan privado Misión de asesinato No, esto no Esto era lo que me faltaba Sí Después de la misión Me aparecieron Estas misiones de asesinato Bueno, aquí hay otro O este es de esa en la entrada, ¿no es cierto? Oh, espera un segundo Tengo un problema con el mando Ahí sí Ya Aquí no hay A ver Está cerca este ya Aquí está Vamos a hacer esta misión De asesinato Bien Misiones Acepto una misión de asesinato Para matar al objetivo asignado Dos son Compañía En un intento de asustar A los ciudadanos de Roma Los Volgia Ha contratado dos guardias muy crueles Para pelear a todos los que ven Quítales de las calles Para Esperanzar a la gente Nicolás Se nos dice Completa Mata ambos objetivos Con tu hoja oculta Entendido Muy bien Están separados Bien Se ven fácil Fácil El objetivo Digo fácil La La Sinclonización Tengo que matarlo Con hoja oculta Hay que tocarlo Desde arriba No sé si está En movimiento Aquí hay uno Pero no quiero que los guardias me Fuck you Fuck Fuck Metí la pata ya Llegué y entré Perfecto Por lo menos Adiós Adiós Vamos que acá en Roma Es yo lo que más quiere Dar esperanza a toda esta gente Ya que Hay mucha corrupción Entre los Volgia Dentro de los límites de la ciudad Que dejen de representar La popular historia Del niño de Brescia Estos objetivos son Bastante importantes Le dan pequeña esperanza A la gente Poco a poco Se va a unir La maldad Vamos Vamos ¿Dónde está el otro? Vamos Aquí está Se está moviendo Listo Muy bien Maté al nuevo objetivo Con la ojo oculta ¿Pero te parece que tengo Problemas con el control? Sí Así es que se mueve Raro El mando De la play Y no sé ¿Qué le pasa? Dale Bien La misión Precipata A un kilómetro Veamos No pasa Un viaje rápido ¿Dónde hay uno? Aquí Recuerda Los artesanos Que transportan Materiales pesados Que utilicen Las vías principales Siempre que sea posible Por favor Calidad Ahí tienen Bien Esto cobra Otro 50 Vamos Aquí se suben Los prohibidos También Muy bien Vámonos A A ver Aquí Será más cercana No A ver Acá debajo Hay más No Entonces Tendré que ir Más cercano Este Ah no Lo tengo Aquí Vale Perdón Por la tos Vale Está 500 metros Este es nuestro refugio Vale Aquí se guarda La armadura Las armas Vale Me voy a pie No, no Me voy a caballo Es que caballo Cuesta un poco más Porque Mucha gente Acá Además acá No puedo saltar Mira No, sé Que me voy a pie Mejor Aquí no llego Y aquí Esperamos que sí Eso es Supongo que debería buscar un modo de mantenerme No, espérate Ahora sí Está 400 metros Es que estaba El otro metro que aparecía Era lo que marque antes Lo que El Hacer el viaje rápido O el reemplazo rápido Ya que me acordé Este juego Tiene DLC No sé Si Será la misma Línea de tiempo Que Que lo que pasó Con la SACY CRIP 2 Donde Donde DLC Aprecio La SICRONIZACIÓN 12 y 13 Ya que Este Remain Viene con la edición Completa ¿Verdad? Tanto como La SACY CRIP 2 Viene con Con el DLC Que tenía uno Y La SACY CRIP 2 Que también Viene con el DLC Que es Bueno Bueno No quiero Spolear La duda Que tengo Si es que El DLC Va a estar Entremedio De la campaña De este juego Que me pasó Con la SACY CRIP 2 O Puedo jugarlo Después de Dar vuelta A este juego Esas son mis dudas Porque la verdad La niña de tiempo No sé Vale Vamos a empezar Con la misión Ezio Zorro Me sorprende Encontrarte Dime ¿Qué te ha traído Ante mi puerta? Espera Deja que lo adivine Siempre aciertas ¿Quieres que te preste A mis espías? Únete a mí ¿Y ayudar A Maquiavelo? No Gracias Ese hombre Ha traicionado A la orden Una acusación Muy seria Para un ladrón ¿Qué pruebas Tienes? Era embajador En la corte Del papa Y viajó como huésped Personal Del propio César Y sé Que te abandonó Justo antes Del ataque De la villa Maquiavelo No es hombre De amigos Pero es un asesino No un traidor No lo sé No me convence En este momento Se reúne Con alguien En el Trastevere ¿Quieres acompañarme? Te seguiré Agente Agente Doble Espía Maquiavelo Con el zorro Y convésate Para que se muera La maldad Signación Completada Que no te deteste Mientras reduce Tu notoriedad Debe pasar Inaventido Hasta reunir Con el zorro A la casa De premio De los De gremio De los Ladrones Vale El zorro Dominado Populado Entre los guardias De los borgias Por la bebida De la típola Nocha La diversidad Estaba garantizada De la zorra Dominado Los parroquianos Debían sentirse Siempre más ligera Salir Que entrar A jugar Por un numeroso Informo Sobre objetos Robados La zorra Ya ok Oye El botón Del mando O sea En el análogo Si anda mal No se que le pasa Hace que El personaje Se mueva Más lento Vale Ya aprieto La X Para que ande Más rápido No me gusta Que haga eso Tendría que ver Cómo arreglarlo Después Pero no sé Si se podrá Porque antes No pasaba eso Con este juego No sé Cuál es verdadero El problema Vamos Entremos En la misión Vale Por acá Voy a comer Rápido Aquí Uh Uh Hay que aprovechar Tengo que conseguir Esos productos También Para comprar Almas O Almaduras Parece que También Ya que Ahora No solamente Pide Floriles Sino También Pide Otras Cosas ¿Y ahora qué? ¿Será alguna especie De artista? ¿Es que arriba No? Sí Aquí ¿Qué tal zorro? ¿Entiendes por qué Sospecho? ¡Ayuda! ¡Zorro! Han herido A mi hijo Claudio Van a disparar Contra él Yo mataré A estos Vamos Vea por los otros Ayudarle No Oh la cámara Eso es Rápido Ve a esconderte No puedo Van a matarme Presta atención Haz lo que yo Más cerca Ven Vete a que la multitud Para llegar Al zorro Chucha Lo robe sin querer Vale 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 Este es el objetivo Uff ¿Dónde está El otro guardia? Allá Allá hay enemigos Allá también Tendría que hacer Camino largo Nomás Por acá Ay no Ay no ¿Es en serio? Hay guardia también Sí F**k ¿Qué hago? A pena Te reconozco a mi amada El mal se ha propagado No 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 ¿Qué hice? No ¿Por qué? Hay que se lo robe sin querer Puta El mando No sé ¿Qué le pasa? Mira Mira Si anda mal Anda lento A veces Como si se pega No sé Espérate Quiero ver Si la asignación Aún puedo completarlo Sí Aún puedo Dale A veces Que me obligue Que Aprete La X Ahí Me voy a dar la vuelta Mejor O no puedo Alejarme tanto Me voy a darme la vuelta Es más larga Porque Ya Es imposible Pasar Vale Espera un segundo Veamos Está todo bloqueado No tengo Tracción que pasar acá Pero acá Es donde hay guardia Por aquí cerca Hay guardia De aquí no puedo ir Estoy obligado A ir por ese camino No hay otro Una vez De una fiesta De la pata Al aire libre Es agua Se dio el tiempo A la mañana De la nación De la nación Maldito juego No hay prostitutas No ¿Qué podría ser? ¿Qué? 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 A celebración de una fiesta de la pasta al aire libre. Sus aguas seguirán siendo la mayor atracción. Todos los peregrinos que lleguen a Roma. Deberían evitar los puentes después de oscurecer. Vale, vale, vale. Vamos, permiso. Permiso. Bien. Ahí se está moviendo solo. Cuando voy con esa multitud moviéndose. Ahí se lo hace solo. Que con esto. Podré pasar con el otro guardia. El mando me jode. Voy a esperar a que se dé la vuelta nomás. Espérame aquí no me equivoco. Que no sé a dónde van exactamente. Mientras que no haga nada. No, me jodas. Ahí sí. Ay, Dios. Ay, Dios. Todavía pienso en mi amado. Si no hubiésemos cortado la pierna a tiempo, aún tendría marido. Ay, no. Jodidamente difícil. Acima el maldito botón. Mi hermano mayor es el único de la familia. Me cago en la... A ver. Estamos ino más igual. Pero hay un montón de guardia. Pensé, no hay tanto espacio para moverse. Aquí no puedo. Y aquí este mono no puede saltar. Vamos por acá. Espera un segundo. ¿Y esto? No nos pueden ayudar. Espero que los granjeros tengan una cosecha abundante. Si les pido limosna y alguien les sobra algo de comida, quizás se apiaden de mí. Qué hombre. Espera, son dos guardia, ¿no es cierto? Ya. Tengo una idea. Tengo que matarlo nomás. Ay, no jodas. Voy a estar aquí nomás, hombre. No, no me deja. Me cago. Ah, maldita misión. No puedo alejarme de este cabrón. ¿Qué hago ahora? El problema acá es que no... A ver. No me jodas. Ay, no sé qué hacer. Por fin, Roma sale del letargo. Pero los Borfia aún necesitan un escarmiento para soltar un poco la rienda. Me ciego. No puedo alejarme de este cabrón. A ver. No, ¿viste? No. Puta madre, güey. Son dos, son dos. No puedo ni alejarme. Misión difícil. Más encima del botón. Me jode. Más difícil aún se hace. Me cago en este puto niño. ¿Por qué no lo dejan que lo maten? ¿Y dónde está ahora? Mira. Mira, estas son las... Estas son las claves. Esta es la clave. No. Me cago el puto guardia, güey. Vale. ¡Ah! Me empujó el otro sujeto. Sí, güey. ¡Claudio! Oh, gracias, mesere. Y tú quédate en casa unos días, ragazzo. Los guardias te están buscando. Sí, he visto los carteles. Pues arráncalos. Puedes dar unos florines a los heraldos por su silencio. O puedo matar a los testigos. Ya sabes cómo desaparecer. Punto en el control alcanzado. Vale. Tengo que sacar eso ahora. Vale, la misión no está ahí, ¿eh? Hay que intentar que los guardias no me vean. ¿Puedo realizar algo así? Eso ya lo sé, ya. Vale, ya están. Ya están disminuyen un 50%, si no me equivoco. Los carteles en un... 25%. Y los otros que son como... Mensajeros. No recuerdo muy bien, eh... Ya... Para matarlo, bajan un 75%. Heraldos. Así se llama esto. El crecimiento. Puesto que muchos italianos no sabían leer, era lo de heraldos quienes comunicaban los proclamos, las leyes locales, las noticias, los anuncios y los días de mercado. O que editar leyes especiales para protegerlos de la multitud. Puesto que cuando anunciaba su vida de impuestos, las muestras de descontento, podía ser salvaje. Muy bien. Sorbonal. 500 florines pide. Recordamos a todos los peregrinos que ande evitando... Pero aquí está... La guardia está intentando controlar los recientes desayunos de viabilidad. Ya. Vamos a la casa del zorro. Que la sufrí con la misión. La sufrí. Más encima el mando... O sea, el análogo... La L para... Mover hasta... Hacia adelante con el SIO. No funciona bien. Primera vez que me pasa eso. Pero bueno. Ahí no puede saltar. No. Pero hombre. Vale. Aquí está. Esta ha sido una gran noche. Zorro, escúchame. Sé lo que hemos visto. Pero no hay nada que temer de Maquiavelo. Estoy convencido. Te doy las gracias por salvar la vida de Claudio. Si tú dices que Maquiavelo es fiel a nuestra causa... Te creeré. ¿Qué hay de los ladrones? Queríamos reparar este viejo edificio... Pero ahora que trabajaremos juntos... Me gustaría saber qué piensas. Es importante que los Borgia no usmen. Podría parecer una posada. Sí. Me gusta la idea. Entonces lo haremos así. Bien. Habla con el arquitecto para la nueva casa de Guilherme de los ladrones. Vale. Los hombres que hay aquí no sirven para nada. Tengo... Irme de los ladrones. Nada de este edificio permitirá que los ladrones tenga una presencia más destacada en Roma. Y ayuda a luchar contra los Borgiavelo. Muy bien. Bienvenido, Ezio, a la zorra adormilona. La posada es perfecta. Nadie sospechará su verdadero uso. Todo lo dirigiremos desde aquí. Ven a verme cuando quieras. Puedo ofrecerte objetivos que ayudarán a nuestra causa en la ciudad. Veo que tus ladrones compiten entre sí. Puedes participar si quieres. Tal vez les enseñes un par de cosas. Ah, sí, lo olvidaba. También tenemos apuestas. Es una gran fuente de ingresos. Porque hacemos que los guardias de los Borgia siempre pierdan. Una cosa más. Necesito que tus espías busquen el fruto. Me lo han arrebatado. Ya estamos registrando toda la ciudad. Molto bene. Ven a Isla Tiberina cuando encuentres algo. Lo haré. Perfecto. Oh, bien. 100%. Creí que no iba a completarlo porque hice perder la misión. Una, dos, tres veces. Bien. Parece que tenemos nueva misión en secundaria. Mira el botón. Ahora con el zorro para recibir encargo de los ladrones. Ok, esa es la salida. ¿Ya esto? Me muere sin trauda. Esta mercada identifica la posición de la memoria y de la secuencia restaurada. Memoria restaurada. Ya puedes jugar los dados de la suerte. La casa de gremio de los ladrones. Vamos a ver. ¿Echamos unos dados? Ok. No se juega muy bien esto. Primer tirador. Primer del juego al azar. Tirador de salida. Saca el resultado natural. 7, 11. Significa ganar el juego y se paga uno y tanto sacar resultado de derrota. Es perder el juego y te apuesto a sacar cualquier otro número y deja la partida abierta. Este valor se convierte en punto. Le hace de nuevo para intentar igualar el punto. Se llama tirador de oportunidad. Tirador de oportunidad. Se saca el punto de ganar el juego en una ganancia que vale función de su valor. Si se saca la dura 7, pierde la partida. Tu apuesta sigue tirando hasta 7. Punto. Puedo expuesto, tirador de oportunidad. Valor. Ok. Ok. Vamos, pues tenemos 150. Hacemos apuestas, hacer apuestas, arreglas. Ya. 4. 2. Qué vergüenza. Va a apuestas 15. 7. 7. Hay que tener suerte para ganarlo. Vamos a subir la apuesta, eh. Cuánto la pasiva... Ay, no, no. Vamos a botar 10, nomás. Buena. No, esta es la última. Bien. 11. 11, bueno. No. ¿Quieres que nos repartamos el bote, amigo? No estamos 10, nomás. 7. Ah, no, 6. 7. Vale. Gané una vez, no es malo. Muy bien. Con eso la misión, eh. Exio. ¿Puedo ayudarte en algo? Los ladrones de Roma son jóvenes. Hábiles, pero jóvenes. Y muy pendencieros. ¿Otra banda? Sí. Sí, Chento Ok. La callos de César Borgia. Son nuestro quebradero de cabeza. ¿Dónde dices que están? Mis ladrones te lo dirán. Un punto de control alcanzado. Vamos para allá. Ah, no encargo de los ladrones desbloqueados. Abre el mapa para ver dónde está. ¿Son estos? Me encargo de los ladrones. Vale, aparecieron otras misiones. Vamos por allá. Y estos metros. Necesito unos caballos. Ah, no. Espera. Usémos la tala ahí acá. Aprovechando. Que lo tengo aquí. Mira cuánto tengo en el banco. Siete mil ya. Me le llevo la escalera. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está para hacer el... El atalaya? Mira, ahí está. Estaba aquí. Bien. ¿Dónde está? Aquí está el caballo. Muy bien, vámonos. Vamos. Vamos a hacer esa misión y me voy a dejar eso hasta acá, realmente después de jugar el siguiente, o sea después de grabar la siguiente partida, voy a, antes de eso voy a intentar arreglar el problema de la L, ya que el personaje se mueve muy raramente, a veces se mueve lento, otra veces se mueve bien, no sé, pero la primera es que me pasa eso, no sé si una vez me ha pasado ya, pero según yo no recuerdo ya que el juego es mucho igual, pero el otro juego no le pasa eso, eso es lo que me extraña, ok, me mapea acá, el caballo como si, se entristece, cuando me alejo de él, o sea, asusta, no sé, vale, ¿por dónde puedo subir? Lo bueno es que puedo llamar al caballo para que venga hacia mí y no anda buscando, oh, me caí, vamos, no quiere subir, ahí sí, vale, aquí está, Ah, esto es una carrera, a todas las máquinas, de la hora te la ganas de tu propia carrera, competa en el colegio de menos de 60 segundos, uff, se ve complicado, acá un mínimo de rollo, chao, ¿hacia dónde? Vale, pero ya. No, ya. Son nueve. Hay que entrar, este segundo ya. Vamos. Diez segundo. Buena. Uff. Esto es muy bueno. Y lo complete. Muy bien, creo que eso, me parece algo que no... Yo no lo identifico bien en el mapa, en el minimapa. No parece ser que no es nada nuevo. Vale. Ah, no, esto, mira. Memoria restaurada. Ah, vale, ya una memoria restaurada. Vale, entonces eso... Lo hago en el siguiente video, ¿ok? Así que voy a dejar esto hasta acá. Esperemos que les guste el video, si es así. Like favorito para más... Hacerse inscrito, like baldad. Sí, verás redes sociales. Y nos veremos en el siguiente video. Chao a todos. Gracias. Gracias. Gracias.